7 de noviembre de 2022. En el tramo 1, en Escárcega, Campeche, iniciaron los trabajos de conformación del terraplén en los terrenos que albergarán el taller, estación de servicios y cochera del Tren Maya. En Palenque, Chiapas, avanza la nueva vía con el tendido de durmientes para el posterior acomodo de rieles y balasto. En el tramo 2, a la altura del poblado de Bacapchen, municipio de Calquiní, en Campeche, continúan los trabajos de aplanado y conformación de terraplén para la instalación de vía. En Poc Boc, municipio de Geselchacán, sigue el tendido y compactación de su balasto. También en Geselchacán, avanzan las obras de drenaje transversal con trabajos de herrería, carpintería y colocación de tubocretos. En el tramo 3, a la altura de los municipios de Mérida y Tishpehual, Yucatán, continúa la colocación de riel en la segunda vía férrea. También avanza la construcción de andenes en la estación Isamal, la cual contará con cuatro vías. Se estima que la movilidad en la estación Isamal será superior a 2.000 pasajeros al día. En el tramo 4 siguen los trabajos de habilitado de acero, cimbrado y colocación de vigas de concreto para un paso superior vehicular, el cual permitirá el paso seguro de trenes y vehículos, así como la conectividad de diversas localidades de Isamal y Cantunil en Yucatán. Cerca del municipio de Sutsal, también en Yucatán, avanza una de las obras de drenaje transversal con la colocación de concreto premezclado. Con las obras de drenaje transversal, se garantiza el paso del tren maya al evitar inundaciones sobre la vía. El tren maya avanza. Estamos en la construcción de la nueva línea 1 del metro, como todas las semanas estamos haciendo la visita de supervisión. Aquí pueden observar ya cómo está el balasto. Me dicen que estos rieles, que ustedes pueden ver, ya llevamos cerca del 85% de todo el tramo de la primera fase. Y aquí en eso que pueden ver, ahí va a ir la barra guía, que es donde va la alta tensión y poco a poco se va a ir colocando. Llevamos en esa fase. Y aquí los compañeros están instalando el sistema contra incendios, la tubería para el drenaje. Un aplauso aquí a los trabajadores de drenaje transversal. Este equipo, esta máquina, se llama Multicalzadora. Está programada, tiene un software para nivelar la vía a la altura del perfil que marca el proyecto. Lo que hace es levantar la vía con los durmientes y hacer que el balasto se acomode a vista contra vista y le dé soporte y nivel. Aquí en estos gabinetes viene lo que es sonido, lo que es video y lo que son telecomunicación. Estamos también mejorando todo lo que es el sistema de aire acondicionado. Estos puertos deben tener que ser refrigerados. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del parque ecológico Lago de Texcoco. Al interior del polígono se mantienen los trabajos de recolección de semillas nativas para su reproducción y posterior uso en la reforestación de la zona. Para la reproducción de plantas herbáceas se realiza la limpieza y desinfección de charolas, así como el trasplante a bolsas para su correcto desarrollo. Asimismo, se realizan trabajos fitosanitarios en el arbolado y plantas herbáceas del vivero. Con el fin de garantizar el mejor desarrollo de las especies a propagar, se realizan pruebas de germinación de las semillas en el banco de germoplasma. En el jardín central se realiza la conformación y nivelación final de 4.500 metros lineales de barreras rompevientos y brechas cortafuegos. A lo largo de la ciclovía inició el colado de guarniciones para la contención de las piezas prefabricadas. De forma permanente, en la zona de obra se realiza el rescate y reubicación de diversas especies de fauna silvestre. Continúa la construcción del gimnasio cerrado, así como los trabajos para la conformación de los terraplenes en las áreas de picnic. A la fecha se ha colado el 60% de las estructuras de concreto que servirán como áreas de comedor. En los andadores y plazoletas lúdicas se han colocado 3.200 metros cuadrados de piezas prefabricadas. También iniciaron los trabajos para la iluminación del parque, con la colocación de postes de hasta 6 metros de altura, así como la excavación de 350 cepas para árboles. A la fecha se han generado más de 4.600 empleos en la construcción del parque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!